Diálogo, Diálogo Urgente Muy bien, continuamos, continuamos y la entrevista del día, como dijimos antes de la pausa, el ingeniero agrónomo Leonardo Faña está con nosotros, miembro del Partido Revolucionario Moderno, además es director del programa Siembra RD. Bienvenido a Diálogo Urgente, don Faña. Gracias, buenos días a ustedes y a la gente que les sigue, mucho aprecio, estamos aquí en las órdenes de ustedes. ¿Usted no tiene abandonado a nosotros? No, no, estamos por ahí, pero siempre estamos dispuestos. ¿Cómo va el proyecto Siembra RD, don Faña? Bueno, la misión nuestra es sembrar, porque la República Dominicana tiene grandes oportunidades, y en este país hay que sembrarlo, todavía hay muchas tierras para el día, que tenemos que sembrarlas, se necesita alimento en el mundo, porque no solo en la República Dominicana. Nosotros tenemos las condiciones, la capacidad, el medio, tenemos el agua, tenemos el clima, tenemos los hombres, los agricultores, y tenemos los técnicos también, que por cierto mañana es el Día del Profesional Agropecuario, los felicito a todos. Ah, qué bueno, felicitaciones desde ya. Estamos en condiciones de que este país produzca más alimento, mucho más alimento. El 100% de lo que consumimos, un 100% adicional para alimentar a otras naciones que lo necesitan. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Porque los datos que hay de que aquí se producía el 85% de lo que se consumía, ahora tan solo se está produciendo el 66%. Bueno, esos son datos que no eran reales, realmente no se producía el 80%, como decía el gobierno pasado, nunca se ha producido el 80%, ni siquiera ahora. Porque tú tienes que evaluar qué es lo que se come, cuánto se come, entonces cuánto se importa. Nosotros todavía estamos importando alimentos que nosotros podemos producir aquí. Por ejemplo, hay un alto consumo de maíz, el país consume 30 millones de quintales de maíz anual. Entonces, la mayoría de ese maíz se importa. Nosotros podemos producir el 100% del maíz. ¿Pero fue usted que nos lo apoyaron? ¿Por qué usted tenía ese proyecto? Bueno, comenzamos porque se ha sembrado una gran cantidad de maíz. Nosotros nunca nos hemos parado. Hay muchas tierras que hemos ayudado a través del programa Siembrar Redes, en combinación con el Ministerio de Agricultura, con el Banco Agrícola, con el IAD, con el FEDA, instituciones y el INDRI, que nos ha ayudado bastante. Y hemos sembrado grandes áreas de maíz. Ahora, no es suficiente porque hay que entender 30 millones de quintales de maíz, hay que trabajar para eso. Entonces, nosotros tenemos una variedad híbrida que produce entre 12 y 14 quintales por tarea. Nosotros tenemos que trabajar esa variedad porque se necesita producir maíz. Entonces, nosotros nos ahorraríamos esa divisa y podríamos generar divisas nosotros con eso porque el maíz se utiliza como materia prima para fabricar el alimento de los pollos, de los cerdos, de las reces, de los chivos, de los conejos, de los peces. Y más, también la gente consume maíz. En un momento dado, don Faña, usted manifestó su queja públicamente por el poco apoyo que le estaba dando a Agricultura, que es a lo que se refería en el mundo. Para usted hacer unas siembras que tenía proyectado, me parece que era de 16 mil y tantas tareas, pero el Ministerio no lo apoyó y usted manifestó esa queja pública. ¿Eso ya se subsanó? ¿Van mejorando las cosas? No, porque ese proyecto, al no tener los recursos necesarios para ponerlo a producir, porque 16 mil tareas se siembra con dinero. Nosotros logramos sembrar 1.100 tareas, me imagino. Pero de 16, ¿eso es una diferencia misma? Lo que hicimos fue que, como Agricultura no tenía los recursos, porque no fue que se negó. Porque el INVER siempre dijo que sí y apoyaba, pero no estaba los recursos. Entonces, al no estar... Pero si él es el que firma y decía que sí, los recursos no aparecían, decía que no también. Bueno, tú sabes que la Agricultura tiene demasiado... El que trabaja con funcionarios sabe cómo es la cosa. Si él dice que sí y no aparece la firma, entonces él decía que no, por otro lado. Faña. En el día de hoy salen en los medios de comunicación una protesta que están haciendo los productores de huevos de moca y de La Vega por la política que ha aplicado el gobierno en la frontera. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿O qué usted propondría para solucionar ese problema? Bueno, con protesta no, porque la protesta lo que hay es buscarle una solución a eso. Yo creo que el problema de la frontera, bueno, es un caso que se ha enfrentado con valentía. El presidente de la República es el único que ha tomado una decisión, aparte de Trujillo, ¿verdad? En esos tiempos, pero ya esos tiempos no se pueden. Todo es el corte y otra cosa ya. Pero con diplomacia, por el presidente de cada foro que va, exige que se intervenga en Haití, porque Haití es un pueblo, una nación que tiene buenas tierras. Lo que pasa es que los ciudadanos haitianos solo se han preocupado por andar quemando carbón. Buenas tierras y malos hombres. Entonces, yo creo que la comunidad internacional, en esta intervención que viene, tiene que dentro de su plan de trabajo, de su plan de acción, tiene que ser un programa de desarrollo agrícola de Haití, que tiene capacidad. Hoy en Haití se produce el mejor mango del mundo. El Madame Francés es un mango originario de Haití. ¿Madame Francés? El Madame Francés es un mango que tiene mucha demanda. Y los haitianos lo que hacen es, porque allá hasta una planta térmica hay de tratamiento del mango. ¿Por eso no se aprovecha? No se aprovecha, porque como ellos tienen un desorden, nada trabaja si no se organiza. Los trabajos agropecuarios, muy especialmente agropecuarios, tienen que ser planificados. Hay que organizarse. Tú tienes que estudiar paso por paso. Cuando tú comienzas a sembrar, tú tienes que analizar qué es lo que necesita el suelo para tomar agua. Ya vamos a entrar en Navidad. Ya estamos llegando a Navidad. Ya estamos en el mes 10, octubre. ¿Cómo se está preparando el gobierno en ese sentido? Bueno, estamos preparando en distintas áreas. Principalmente, a mí me toca, el año pasado nosotros produjimos pollo aquí, pavo. Y este año estamos preparando el 11 de noviembre. Vamos a comenzar a vender los primeros pavos. Producido aquí en República Dominicana. O sea, usted no me ha contado la pregunta, usted me habló bonito y me desvió. De los huevos. Yo le pregunté qué vamos a hacer para enfrentar el problema. La crisis que están teniendo los productores de huevos de la vega y de boca. Eso es sencillo. Oye, aquí cada uno de ustedes que ve este programa de televisión come 260 huevos al año. Lo que quiere decir que aquí nosotros consumimos mucho huevo. Ahora, ¿qué hay que hacer con los huevos que hay? Porque hay una partida, un porcentaje que se exporta a Haití, que se lo llevan por la frontera. Entonces, esa partida está acumulada y eso ha hecho que hay una gran oferta. Entonces, cuando hay mucha oferta, los precios tienden a bajar y los productores tienden a perder. Entonces, lo que el gobierno está haciendo, que le está recibiendo los huevos, tienen que organizarse bien, planificarlo para que no le dejen los huevos a nadie. Entonces, a todos los productores de huevos, algunos me han llamado. Nosotros teníamos uno colmado al sur, los colmados del sur me llamaron. Allá estaban los huevos vendiéndolos a 7 pesos. Digo, no lo vendan a 7 porque es que los huevos bajaron de precio. Llamé a Escaño, que es el presidente de la cooperativa de huevos de mosca. Y Escaño dijo, mándate a buscar un camión de huevos. Mandamos 40 mil huevos, le mandamos al sur. Ahora, recientemente, a 4 pesos la unidad de huevos. Entonces, allá hay... ¿Pero dañados son buenas condiciones? No, no, bueno. ¿Hay quejas de que te lo están mandando podrido? Es que los huevos no se dañan así. Los huevos tienen su tiempo, claro. Y depende también del almacenamiento. Porque si lo almacenan en una área caliente, tienden a dañarse. Pero los huevos no es que se dañan de ahora para ahorita, porque la gente lo ve. No, el huevo tiene su tiempo. Y no es verdad que está pudriendo así como dice la gente en términos llanos. No, los huevos hay que planificar. Y contestándole al mundo, yo creo que mismo, nosotros mismos, como gobierno, nos debemos arreciar una invertida más, para que todo el que tenga huevo, venga, trágalo. Porque los huevos se consumen. Si consumimos 260, vamos a comernos 300. Es nutritivo eso. Por proteína pura. Mire, don Faña, antes de ayer, domingo, se organizaron las elecciones primarias, las internas, en su partido, el Revolucionario Moderno. Y nos gustaría saber qué responsabilidad le correspondió a usted. Bueno, a mí me toca ayudar, contribuir. Yo ahora no estoy en el Frente Agropecuario, que era lo que yo manejaba. Ya hay otro compañero. Yo, es bueno los cambios, ¿verdad? Ya estoy ahí. El que está ahí, ¿no? Sí. Eulario. Ellos que hagan su trabajo. Porque yo les he dicho, me han llamado, no, hagan su trabajo. Bueno, en términos políticos, ¿no le correspondió una responsabilidad el domingo pasado? Bueno, sí, claro, con todos los compañeros, llevar a votar, a la familia, todo, claro. Yo ir a votar, allá me junté con Tony Raful y hicimos un sondeo. ¿Dónde le correspondió a usted? Aquí en la escuela de Quiqueya. Ok. Ahí votamos. Entonces, fue muy bonito ver tantos compañeros. Algunos yo tenía tiempo que no los veía. ¿Y tanta sorpresa? ¿No le llamó la atención? Sí, hay alguna sorpresa, porque eso de Santo Domingo Oeste y de... Y Oeste. Y Este. Oeste y Este. Sí. Bueno, yo no sé de Santo Domingo Oeste. Yo no sé de Santo Domingo Oeste. Ahora, yo que vivo en Santo Domingo Oeste, estaba claro que Manuel Jiménez iba a perder. Pero no va a ser en cualquier lugar. Pero no queda en cualquier lugar. Porque tú puedes decir lo que sea de Manuel Jiménez. Pero Manuel Jiménez ha hecho un trabajo. Pero... Además, ha mantenido una mulcritud ahí extraordinaria. Sí, pero a cada dirigente, a cada dirigente del PRM que hablaba así de manera informal y en los propios programas. Dicen, bueno, que Manuel Jiménez no recibe a nadie. No hace favor a nadie, no ayuda a nadie. ¿Cómo va a ganar internamente? Bueno, sí. Manuel tenía que abrir más la puerta. Eso es necesario. Yo mismo no tengo un cargo de, vamos a decir, de ninguna importancia. Siembra RD. Estamos tratando de sembrar en el país todas las tierras que están baldías. Yo agito con eso. Recientemente le mandé una comunicación al presidente porque estamos desarrollando una finca propiedad del Ministerio de Agricultura que tiene 23 años, baldía. La estamos desarrollando, la estamos sembrando de plátano, yuki, batata. ¿Y dónde es eso? En Sabaneta de la Vega. Entonces, ahí se necesita recursos. Nosotros hemos sembrado, son 1.700 tareas. Hemos sembrado 800. Nos falta para sembrar 900 tareas. Nota el dinero, le hice una comunicación al presidente, presidente, se la mandé allá, que la reciba, y que nos haga una asignación de 27 millones de pesitos. Es lo que necesito. ¿Y le respondieron la carta? Bueno, la mandé reciente. Yo espero que me la respondan cuantas antes y que manden los recursos para eso porque en el Ministerio de Agricultura los problemas son tantos, son muchos, y entonces ahora hay un problema con los productores de cebolla también que me han llamado. Y oye, la solución de la cebolla es solamente un plan. Porque la cebolla, los productores que son más o menos 1.400 productores, siembran todos juntos el mismo mes. Hay que hacer un plan y hay que poner los productores. Usted va a sembrar, se divide en grupos. Ustedes siembran en enero, usted en febrero, usted en marzo. Y así no va a haber ese taponamiento de la cebolla. Y no es necesario hacer importaciones de cebolla porque nosotros tenemos cebolla aquí. Mire, volviendo con la política. Parte de la sorpresa que se vieron el domingo, tanto con Manuel Jiménez en Santo Domingo Este, como con Andújar en Santo Domingo Oeste, es porque a decir de muchos dirigentes, y ayer mismo escuché a Orlandito Jorge Villegas, diputado de la República, decir, que es que se desconectan de la militancia del partido. ¿Eso está sucediendo con funcionarios también del gobierno de altas instancias? Sí, está sucediendo. Hay funcionarios que lo que yo digo, hay que ponerle un motor de arranque, para que arranquen. Porque como tú te trancas en una oficina y entonces tú no recibes a nadie. Por ejemplo, ¿quién es ese? ¿O quién es eso? Hay varios. Pues yo, ¿qué yo hago? Yo los martes, hoy es martes, a mí me toca hoy irme a sentar allá. Todos los compañeros que vayan, hasta el último que llegue ahí, yo estoy ahí para referir. Y de cara al proceso presidencial. Y ayudarle a resolver su problema. Y de cara al proceso presidencial, ¿eso no puede afectar al candidato del presidente? Bueno, la ventaja que tiene el presidente Luis Abinader es que tiene una imagen extraordinaria, que el pueblo lo quiere, lo adora, lo reclama. Luis Abinader, él por sí solo, tiene una buena imagen. Independientemente de todo eso. Aparte de todos los funcionarios. Pues si fuera por los funcionarios, estuviéramos en el sótano. ¡Cómo era la cosa! Si fuera por alguno de los funcionarios que tenemos, estuviéramos en el sótano. ¿Y son tan malos? Hay algunos que son muy malos. ¿Y por qué no lo quitan? Porque eso es lo que le da un poquito de menos porcentaje al gobierno. Yo estoy esperando eso. Porque el presidente está allá arriba, pero el gobierno está medio. El presidente tiene que ser un remeneo. Claro que sí. Y yo estoy esperando eso. ¿Comenzando por agricultura? No, no tiene que ser agricultura, pues varios funcionarios. Bueno, de hecho... Tú me quieres casi ya, pero... Todo un grupo, hay que cambiarlo. Mire, vaya, y para la presidencia, para el apoyo presidencial, el doctor Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque y otros apoyarán... ¿Usted cree que...? Y la doctora Ortiz... Usted lo ha meto con sinceridad lo que dijo Ramón Alburquerque, por ejemplo. Oye, si Ramón no hace eso, tiene que hacerlo. Es una necesidad... Sí, pero eso es muy incoherente, Ramón, porque de un día para otro cambió totalmente de competición. Claro, desde el primer día debió haber hecho así, con lo último que dijo. Porque Ramón es un tipo inteligente. Oye, él sabe. Era inteligente. Entonces, cuando tú tienes un porcentaje que, gracias a Dios, él tuvo un gran grupo de compañeros que lo apoyó, es lo que tiene que agradecerle a esos compañeros que confiaron en él. E inmediatamente adherirse... Pero un 2% no es un porcentaje. Bueno, pero... ¿Y su mamá votó por él? No, pero un 2% también, un 2 y pico por ciento. Claro. Un 2% son 20 mil y pico votos. Claro, y él no hizo gran inversión, porque... Claro. Bueno, con eso se cae en una provincia. Hay posibilidad, ayer, el Partido Fuerza del Pueblo dio formalmente el anuncio de Juan Ubiere como candidato a senador por Monteplata. ¿Hay posibilidad que el partido hable con Ramón para eso? ¿O ya no hay tiempo? No, porque ya Ubiere está... No, yo digo por el PRM. Ramón, ¿por qué no puedes pirar ya por el PRM? No, ya. Sí, Ramón puede pirar. No, pero ya él fue candidato. La ley yo creo que... Bueno, pero a la presidencia. ¿Él puede pirar otra? La ley no le permite a... No se lo permite. Bueno, la ley dice sí que si tú aspiras no puedes... Lo puede ir por otra vez. ...apirar la posición y en otro partido. No puede ya. Pero Ramón es un buen ente que puede utilizarse en otras áreas. Es bien inteligente. Y a Ramón hay que sacarle el jugo. Él le puede servir a la nación. Hay que capitalizar su conocimiento. Eso es verdad. Él tiene conocimiento de muchas cosas que se está dependiendo. Bueno, él quería hacer minito de mí y hicieron una coca, de acuerdo a él. Pero viene un tiempo. Yo he querido estar en otro sitio. Yo estoy esperando. Claro. Porque hay que ser paciente, perseverante, oye, para tú poder lograr los triunfos. Tú no puedes dilocarte y andar agorotando las cosas. Tú tienes que estar tranquilo. Entonces ese es el tema que yo sigo y a mí me ha dado resultados. Entonces paciente, paciencia. ¿Y con Guido? Guido es un extraordinario dirigente de mucho futuro. Guido, vamos a decir, es el líder emergente después de Luis. ¿Guido? Sí, y lo demostró ahora. Guido es un 6%. Quedó en segundo lugar, sí. Y tiene una masa que le sigue. Grande. Para el 28, don Faña, a propósito de eso, para el 28 hay muchos. Son muchos los candidatos futuros que tiene el partido. Con un sinnúmero incluso de jóvenes que están ahora mismo en cargo. Ellos están ya preparando sus grupos para hacer una plataforma para el 28. Pero ahí está papá. Papá también está trabajando para su hija. Preparando una plataforma. Incluso está yendo a muchos lugares juramentando y posesionando a... Tú vas a ser candidato a senador. Lo hizo en Salcedo, por ejemplo. Y fue a apoyar al senador actual, a Sorrilla, Santiago Sorrilla. ¿Eso no traerá problemas futuros al partido? No, no. Porque todos tenemos que hacer el trabajo en lo que uno crea. El presidente Hipólito Mejía tiene su arraigo, tiene su agente que le sigue. Tiene también un trabajo hecho. Entonces él tiene que aprovechar y promover. Carolina es buena. Una buena compañera. Buena dirigente. Demostró en el ayuntamiento que tiene los conceptos administrativos. Y ella tiene futuro también. Hay mucho. Yo creo que la contienda estará entre Guido y Carolina. ¿Ah, sí? ¿A qué viene? Sí. Ajá. ¿Y Yayo? ¿Y David Collado? Bueno... ¿Y Farid de Raful? Comenzarán. Pues Yayo es bien porque recibe la gente, pero... Pero David Collado no recibe a nadie. Ay, eso no es que... Entonces, es lo que dice el mundo. Pues, ¿cómo va a ser que un dirigente se tranque? No. Pero para mí... ¿David Collado no coge el teléfono? Bueno, cada vez que hacen una encuesta... Eso lo dijo Hipólito. Pero es que, ¿cómo es que cada vez que le hacen una encuesta, él está en primer lugar, él siempre está después del presidente? Bueno, depende de quién la pague. Y él tiene quien se la paga. Ahora, yo lo que te digo a ti... Son encuestas aleatorias que se hacen y él sale bien siempre. Es muy diferente, por ejemplo, Guido, tú vas a su casa y Guido, tú entras a su casa. Pero ve a la casa de David Collado. Es difícil el muchacho. ¿Y quién se perfila? ¿Quién se perfila como una persona con liderazgo de verdad, aparte del presidente Binader? ¿Quién se perfila? Que usted puede decir, este va a ser representante de nosotros en el mañana. Pero para mí, Guido. Guido tiene el arraigo, tiene la historia, tiene el conocimiento, es un muchacho preparado, tiene juventud. Creo que él puede hacer un buen trabajo. Después de él, yo creo que Carolina también puede. ¿Cuál es su relación con Hipólito Mejía? Bien, bien, porque Hipólito y yo somos amigos viejos. Hipólito siempre visitaba a mi papá, a Santiago. Él era amigo personal de mi papá. Le hago la pregunta porque en su match, en el suyo, en su match con José Ramón Peralta en el gobierno pasado, yo tuve la información en aquel momento de que Hipólito Mejía en buen dominicano le jaló las orejas a usted. O sea, le dijo, Falla, estate tranquilo, deja eso así. ¿Usted le dio duro a... Hipólito me conoce y sabe que yo no me presto a eso. Que yo soy de una gente que ahorita el mundo dijo, hay que tener una visión, una trayectoria. Si yo te digo algo a ti, lo dije, yo no soy de lo que me arrepiento. Mucha gente fue a hablar de que conmigo, que dejara eso, que es un pleto perdido. ¿Incluyendo Hipólito Mejía? No, Hipólito nunca me dijo nada. ¿Que no? ¿Usted no lo quiere admitir en público? No, 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 eso lo diría otro, pero no a mí. Ok. Mire, y si una mafia es la cebolla. La cebolla. Sí, porque estamos los mismos, también hablando de los cebolleros. La cebolla es un producto que tiene solución. Oye, vamos a sembrar escalonados y nos reunimos con los 1,400. Yo haría una reunión con los 1,400 productores de cebolla. No dejo uno, aunque siempre una tarea. Venga, vamos a hablar y nos ponemos de acuerdo. Porque, oye, ¿cómo vamos a estar importando cebolla aquí? Cuando la cebolla, le reconozco, hay alguna cebolla que se ha perdido y han tenido que botarla. ¿De dónde viene esa importación? ¿De dónde viene? Viene de China. China. Y entonces, eso, a darle beneficio a importadores. Yo soy pro producción nacional. Soy de los que creo que los importadores, con todo respeto a ustedes, hay que convertirlos en exportadores. Eso es correcto. Y ganan más porque van a ganar papeleta verde. Claro. Y van a ganar en avioneta. Pero, tratando y ganando chelitos con importación, en perjuicio de los productores, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y los productores de habichuela? Exacto. Ellos que se encargan de comprar y venderla y colocarla. Los productores de habichuelas es lo mismo. Porque aquí, oye, si nosotros nos dedicamos a sembrar habichuelas, son 600,000 tareas que necesitamos para sembrar habichuelas. Que nos sobre habichuelas. Entonces, ¿por qué no las sembramos? Tenemos que sembrar habichuelas porque estamos produciendo un quintal y medio por tarea. Cuando tú tienes a China, tienes Estados Unidos, tienes Taiwán, que producen 14 y 13 libras por tarea. No, vamos nosotros a trabajar por aumentar la productividad. Producir, no digamos 14, no produce 16. Pero eso es porque no se produce, no se mejora la productividad porque no se han hecho las inversiones. Porque no hay voluntad que, ¿qué es lo que pasa? Que hay que hacer un plan. Ustedes trabaja sin plan, que el 5 de noviembre vamos a sembrar habichuelas, salen para allá. A veces la habichuela que se siembla no es de calidad, sino la misma que venden en el programa. Pero ese plan le corresponde a ustedes, las saturidades. Sí, debemos de hacerle. ¿Y por qué no se hace? Está en el programa de gobierno, no se ha aplicado. Y para nosotros, es aplicarlo. ¿Alguien está metiendo el pie para que alguien se caiga? Ah, por verdad, entonces que, 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 ¿cómo se llama? ¿Eh? ¿Limber Cruz? ¿El Limber es un ineficiente? No, no. ¿Todo lo voy a decir yo sí? No, no. ¿Cómo el Limber es? El Limber se ha sacrificado y ha hecho un trabajo ahora al Limber. ¿Se ha sacrificado? Sí, el Limber pierde. ¿Para ganar? ¿Para perdiendo? Pero, 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 entonces... ¿Perdiendo? Entonces, alguien... ¿Perdiendo? Él ganaba en su empresa. El cuentazo. Es un sacrificio que está haciendo. Pero, Faña, Faña, en honor a la verdad, ¿alguien está, está haciendo un tranque para que ese proyecto coja su ritmo? Bueno, yo creo que... ¿Limber Cruz para de la patria o el Limber Cruz? Que debemos de analizar un poquito eso. Claro. Bueno, de acuerdo. El presidente es que debe... El presidente es que coge la ruta de todo porque la gente se lleva del presidente. La gente cree en el presidente. Claro. Nosotros, si el presidente nos llama, vamos a producir la bichuela de este país. Y es sencillo. ¿Cuál es su relación con el FEDA? ¿Cómo trabajan ustedes mancomunadamente? Bien. Hay un lío en el FEDA. Emilio nos ayuda mucho. Emilio, incluso el combustible que usamos en el proyecto que estamos desarrollando en La Vega, él está poniendo una parte toda la semana, todos los meses. O sea, ¿colabora con ustedes? Faña. Yo le dije a él, dando un apoyo toda la semana. Él lo está dando mensual. Hay un lío en el FEDA, Faña. ¿Eh? Hay un lío en el FEDA. En el FEDA hay un lío. Hay un lío para investigarlo. Yo le dije a Emilio, y hablé conmigo, ¿qué tú tienes que hacer? Enfréntalo. Porque, oye, cualquiera de nosotros, funcionarios públicos, puede ser acusado de lo que sea. A mí me han acusado muchas veces. Sí. ¿Qué yo hago? Que lo enfrenten. Y si es, yo tengo que demostrar que no es verdad lo que dice. Sí, sí, sí. Yo sencillamente... Es mejor así que responder, por una comunicación. Lo que voy a hacer con hacer un comunicado, o sea, gastando cuarto, no ve. Yo le dije, ve allá. Eso es verdad. Habla con Nuria, dile a Nuria, ven, que yo te voy a demostrar y te voy a llevar los... Si fuera yo lo llevo en cada sitio, si es verdad que no ha cometido un hecho. Porque si ha cometido un hecho, bueno. Ya hay otra cosa. Gracias, ingeniero. Vamos a la sodena de ustedes. El ingeniero agrónomo Faña, Leonardo Faña, dirigente del PRM, además un gran conocedor de toda esta... Y a comer pavo ahora en Navidad, criado en República Dominicana. Ah, eso es importante. Vamos a comer pavo en Navidad. Yo no comelo en el pasado. Eso es importante. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos mañana a partir de las 6 de la madrugada. Bye, bye. Diálogos urgentes. Diálogos. Diálogos. Diálogos urgentes. ¡Gracias!